El pasado fin de semana tuvo lugar en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, una velada de kitboxing donde el pamplonés Javier Dozain se proclamó campeón de Europa en la modalidad K1 a sus 24 años de edad, tras derrotar al ucraniano Sasa Pindris. El combate fue igualado ante un rival que venía de vencer en 16 ocasiones, 15 de ellas por KO, de los 17 combates que había disputado hasta el momento. El combate muy igualado se decidió en el quinto asalto, un Javier Dozain que a la finalización del evento quiso agradecer a todos los aficionados su apoyo y mostrar su alegría por ganar en casa. Bueno Jari, enhorabuena a los primeros, con ganas de recoger el título, el trabajo mucho tiempo. Con ganas, imagínate, aquí en casa, con mi afición, no puedo pedir más. El primer título que hago de Europa, en que en casa más no puedo pedir. Ha sido duro, Pindris, un rival, un oponente que venía de demostrarte hace tres semanas en otra pelea, en otra modalidad en Finlandia y ganó por KO. Ya sabía que a priori iba a ser muy dura la pelea, pero de todas maneras ha sido más dura de lo que pensaba. Porque yo sabía que el tío iba a echar para adelante, pero desde un primer momento ha sido muy intenso desde el primer momento. Desde el primer asalto ha empezado el tío muy fuerte, de todas maneras que me dio el segundo asalto a la esquina y digo, no puedo más. Tenía las piernas súper cansadas, no me podía mover, pero bueno, poco a poco he ido encaminando la pelea y mira, ya ves. Decía José, que ha sido un combate de vuelta en que más o menos tenías controlado, pero que había un medio minuto en el que, por ejemplo, él tomaba la iniciativa y luego enseguida tú, así, que era muy intenso. Es que desde un primer momento yo sabía que desde el primer minuto de cada asalto iba a ser así. Porque el tío es muy echado para adelante y del primer minuto aprieta mogollón, luego se iba bajando. Porque el físico al final, desde el primer minuto no puedes aguantar los tres minutos así. Destrozado, bueno, estaba en el último asalto deseando que tocara la campana porque de una manera u otra me decía que se esquivaba, sabía que iba a ser el cinto mío, digo, va, que suene ya la campana y el tío apretaba, apretaba, apretaba y sabía que... Eso, tenía miedo que alguna mano me conectara y me iría a la lona, pero bueno, no ha sido así, por suerte, el título va a dejar ir 12 años. Y ahora a saborearlo, ¿no? Ahora, pues eso, a descansar, irme con los amigos por ahí de fiesta y a disfrutar del título, por supuesto. Habrá que seguir mientras peleando, habrá que seguir consiguiendo títulos. Ahora, pues, hasta final de año, descansar y cuando empiece enero, pues toda vez a darle caña. Muy bien, gracias. A vosotros. Pogoto colgado en el resto de combates, Ricardo Echarte en su debut realizó un combate nulo, al igual que Oliver Tinda, que mereció la victoria. Por su parte, Aitor Eguzquiza derrotó por KO al portugués Jairo Nortega antes de que Javier Dozain se proclamase campeón de Europa.